Hola, buenos días familia, amigos, a los que miren este video, pequeño video estos son más como unos mini blogs y tengo por aquí, fuimos a comprar algo para desayunar voy a hacer unos tacos de birria, de res y por aquí voy a agarrar unos latitos para poner unos taquitos ya estuve probando por aquí esto, está muy muy rico y para un domingo un desayunito con estos taquitos de birria de birria de res está estantero, riquísimos estoy aquí haciendo los taquitos y ahí me gusta porque tienen una variedad de salsitas todas estas salsitas pero están súper bien picosas hola, diles hola, soy el güero y estoy aquí preparando unos taquitos para el señor de la casa el señor de los, el señor de los anillos el señor de los anillos y aquí ando preparando y aquí ando preparando ahorita ya casi acabo esto está pero bien bien rico unos, unos, unos taquitos de, de birria de res ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay Sorry, ya casi andaba haciendo un tiradero Marvin Marvin, quítalo de aquí No puedo trabajar con una mano Era con el tenedor, no con la mano Ok, así Gracias Ya encontré un camarógrafo Por acá No, no No podía Salsita roja dijiste, ¿verdad? De la María Y aquí Ya estoy acabando de preparar estos taquitos Le vamos a poner cebollita Ay, así ya me siento hasta mejor Porque ya me están ayudando Ay, miren Por eso estoy así de tanto taquito que como Miren, huevón aquel Y aquí Estamos poniendo No, aquí no hay ningún huevón Lo que pasa que aquí no hay Muchos Yo aquí la que Está intentando Hacerlo No hay youtuber Soy yo No, estoy empezando Y no me quieren ayudar Pero yo sé que poco a poco Ellos se van a acostumbrar Y me van a ayudar Entonces le voy a poner un poquito de limón Y esto ya está Ya está preparado A ver Ay, se ve muy delicioso Entonces lo vamos a llevar Con su dueño ¿Tú quieres uno? Sí Sí Y aquí lo llevo Todos Espero que pase un excelente y muy bonito domingo Que ya mañana trabajar otra vez Que ya mañana trabajar otra vez Pues lógico ¿Verdad? Y aquí estoy preparando otro taquito Para mi hijo Marvin No quiero salir aquí para que miren que chulo y que güero está tan precioso Cebollita Ya Y ya Agarro Y yo que pedí para mi Un consomé Vamos a destamparlo Que ahorita se me cayó Pensé que se iba a tirar Pero no estaba bien tapado Un consomé Este es el consomé Y vamos a darle una probadita A ver Sí está bueno Y esta es una Como Esta es birria de chivo Creo que a esas le echan garbanzos A ver No, esa no tiene garbanzos Hay una que le ponen garbanzos Y así bien deliciosísima Voy a A tomar por aquí Un plato Para Poner aquí Un poquito de ¿Quieres limón? Ok Aquí vamos a poner Limón Ya Sal si quieres Sal Deja agarrar Acá están los sobrecitos Mira Las bolsitas de sal Le abres ¿Quieres sal? Don ja No Y vamos a Voy a poner Thank you Sí Voy a poner aquí Un poquito de la birria Un poco de ese Aquí Este es como Un miniblock Yo todavía No 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 Le echo Con 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 Sopita No Así te va A dar Ya sabes Que Le echo Con Con Sopita No es Bueno Macaroni Sí Y La voy a hacer Un Tengo aquí Unos platitos Sucios Para hacer Domingos Son poquitos Siempre amanecen Muchos Y voy a tapar Esto aquí Para que no Se siga Haciendo Frío Esta es una Variedad De salsitas Que Que dan Ahí Muy Muy ricas Para Para la birria Esta es verde Se llama Birrería Mexicana Pero Si Si Está bueno Ahí La birria El domingo Cuando Se puede Si nos gusta Ir a comprar Ahí Una Algo De Comer Y Aquí Le voy A A Poner Un poquito De Cebolla Limoncito Limoncito Y Que Más Salsita Lo voy a Poner De Esta Salsita Tapero Creo que fue Mucho Picosita Y Nomás Pues Quería Mostrarles Aquí A mi Familia Más Que Todo Le da Curiosidad Que Me Levanto A hacer Los Domingos Si Me Levanto Tarde Entonces Aquí Estaba Ya Estaba Levantada Temprano Para Que No Digan Que Luego Estoy Durmiendo Hasta Tarde Y Ayer Estaba Hablando Con Una De Mis Hermanas Ella Me Dijo Que No Pero Ella Me Estaba Pasando Una Receta Está Bien Es Una Colaboración Me dijo Que Me Va A Dar Una Receta Para Que La Haga Un Video De De Esa Receta De Una Comida Con Tortillas De Harina De Honduras Y Así Es Que Un D La Voy A Estar Haciendo Ella Me Dijo Que No Dijera Que Ella Me La Dio Pero Que Tiene Más Bien Un Día Yo Pienso Hacer Que Ustedes Me Den Recetas Para Ver Si Yo Las Puedo Hacer Y Yo Intentaré Hacer Las Así Que Con Gusto Y Mmm Quedó Súper Súper Riquísimo Haciendo Haciendo Gracias y aquí tengo mi botecito con agua y esto nomás es así. Para cocer un macaroni. ¿Ya comiste? Ya, tengo. Está bien bueno, me gustó, quedó pero súper, súper sabroso. Estaban probando mi comida que es esta. Está pero delicioso, con el limoncito, la cebollita. Y por ahorita voy a hacer este macaroni. Para mi pequeño, mi niño más pequeñito, mi bebé, que ya no es bebé, pero como es el más chico de la casa, para mí sigue siendo mi bebé, mi bebecito. Y ahora pues a ver qué hago, a ver qué hacemos. Apenas se empieza el día. Y a ver qué hacemos por hoy. Y a ver qué hacemos por hoy. Desde las... ¿Qué horas eran cuando nos levantamos? Seis. Seis, desde las seis. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y estábamos hablando que hallamos bien larga la noche. ¿Será porque nos dormimos temprano? Sí. Y que hallamos la noche... Pero no nos levantamos para eso. No. Nos levantamos para hacer el amor. Falta. Día. Ni hicimos nada. ¡A ver! Sí. Tien que ver que les estoy enseñando este camarógrafo. Que me ayuda a sostener ahí la... El video. Esto ya está. Lo tengo aquí ya listo. Para cuando... Voy a lavarme aquí. ¡Ay, Cecilina! Nueva es... No, así salió. pues yo voy a comer por acá nomás era un pequeño mini vlog no sé qué estoy haciendo por acá no, acá hay unos niños durmiendo vea mi niña tiene ahí su nuevo enséñales tu nuevo, ¿cómo se llama ese? mi nuevo lama wow y el de Jonathan, ¿cuál es? aquí están aquí están no te preocupes hijo, está como para mí no se ve ahí este es mi hijo aquí más grande y se tapa y le digo, no, no, ahí no sale y ese es el de Jonathan a ver, ponlo acá aquí wow este le dije yo que era rosita, me dijeron no, es de arcoíris, de rainbow 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 y nada, aquí están mis criaturas, mira, está bien bonito yo no quería que se lo compraran pero está muy, muy muy bonito ok, entonces yo voy para acá afuera y nada, aquí todavía sin enseñarles la cama me dijeron por ahí pues es temprano, no, no he tendido y acá así está como el día no sé si por ahí se logra ver, está como soleadito y aquí estamos así vamos a estar, me dice mi mi marido hasta siempre yo lo voy a cargar a él bueno, entonces por ahora es todo de este como mini mini y los voy a dejar porque yo voy a comer este delicioso birria de res lo siento si se les antojó no era mi intención entonces yo los dejo hasta luego nos vemos en otro blog o en otro video de cocina de 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 algo más y nos vemos hasta pronto en otro